Este miércoles se ha disputado la quinta etapa del Giro de Italia en la isla de Sicilia partiendo desde la ciudad de Catania y arribando a Messina, ciudad que vio nacer al tiburón Vincenzo Nibali. Ayer varias novedades importantes en la clasificación general. El español Juan Pedro López conquistó la maglia rosa luego de involucrarse en una fuga en la que también venía Lenard Camna a la postre ganador de la fracción. El colombiano Miguel Ángel López debió abandonar la carrera por molestias físicas, y dos hombres como Tom Dumoulin y Vincenzo Nibali se vieron damnificados en el último ascenso, excediendo tiempo valioso que los aleja de los puestos de privilegio y prácticamente los dejan por fuera de la disputa por el título. Hoy jornada de 174 kilómetros con perfil adecuado para los velocistas, pero con un puerto de segunda categoría en el intermedio que iba a causar alguna dificultad para los especialistas al sprint. Dos metas volantes con puntos para la clasificación chiclamino, y segundos de bonificación para la general, y el final de la etapa en la ciudad de Messina. Muy temprano se conformó una escapada con cinco ciclistas, el finlandés Giacco Hanninen del AG2R y cuatro italianos más, Alessandro Tonelli y el Bardiani, Mirko Maestri y el Eolo Cometa, y dos habituales de las fugas en las primeras etapas, los Dronehopper Mattiavais y Filippo Tagliani, quienes figuran al tope de la clasificación de las fugas. Tagliani pasa por delante de Hanninen y Vais en el primero de los sprints intermedios, y en el pelotón Binian Grimai conquista puntos que le ayudan a sumar en la clasificación chiclamino. Durante el ascenso al puerto varios velocistas con posibilidades a ganar la etapa sufren para mantenerse en el grupo, Kalev Iwan, Mark Cavendish, Arnaud de Mars se den tiempo, lo que aprovechan equipos como el UAE y el intermarché para marcar un paso aún más fuerte con el fin de aumentar las posibilidades de Gavira y Grimai, dos corredores llamados a disputar la victoria en el cierre. Los cinco escapados pasan por el puerto con una diferencia de casi dos minutos sobre el lote principal, y con más de cuatro con los rezagados como Demar, Iwan y Cavendish. El descenso marcó una carrera de los interesados por la etapa tratando de no dejar que entraran los velocistas rezagados. Ya en el llano el grupama de Arnaud de Mars logró la conexión con el lote, pero Iwan y Cavendish renunciaron a la posibilidad. Con la neutralización de la fuga viene el cruce por el segundo de los sprints intermedios. Allí ven Swift, Joao Almeida y Diego Ulisse se quedan con las bonificaciones en tiempo. Segundos que favorecen al portugués que con esa ganancia asciende un puesto en la general, superando a Peyo Bilbao que venía séptimo. Llega el desenlace de la etapa. La aproximación a meta trae la organización de los equipos para tener bien ubicados a sus velocistas. Varias curvas en el tránsito por entre las calles de la ciudad difícil y general no sufre cambios y mantiene a Juan Pedro López en el primer lugar. Escultado por Lenar Kavna 39 segundos y Reintaramada 58. Cuarto lugar para Simon Yates a 1'42. Quinto Mauri Vansevenand del Quickstap a 1'47. Wilco Kelderman sexto a 1'55. Al séptimo lugar sube Joao Almeida quedándose a 1'28. Peyo Bilbao octavo a dos minutos y cierran el top 10 Richie Porte y Romain Bardet. Mañana etapa 6 del giro con una nueva oportunidad para los embaladores. Un recorrido con unas características muy similares a las del día de hoy, con un puerto de cuarta al inicio del día y dos sprints con puntos y unificaciones para la general. Un recorrido con un puerto de cuarta al final. Un recorrido con un puerto de cuarta al final. Un recorrido con un puerto de cuarta al final.